A diferencia del año pasado, cuando la pandemia cerró por completo los lugares turísticos de Santander, este año sitios como Panachi y el Cerro del Santísimo adoptaron horarios especiales para recibir a los visitantes. Estará abierto para esta Semana Santa a partir del 26 de marzo hasta el día 4 de abril, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días durante Semana Santa. No habrá restricciones porque nosotros siempre manejamos todo lo que tiene que ver con mecanismos de bioseguridad. Quienes están al frente de esos lugares esperan que en esta época más de 40 mil personas visiten las atracciones, respetando el 30% de aforo en cada una de ellas. Yo creo que el turismo tiene que volver a Santander, que somos potencia a nivel mundial y nacional, con todos los protocolos de bioseguridad, los deslizamientos, que no haya mucha aglomeración. No solamente en Santander, sino en Colombia, porque hay mucha gente que ha sufrido las consecuencias de la pandemia. Entonces, yo hago votos para que se reactive el turismo. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pero que haya el distanciamiento, con todos los protocolos, porque esta vaina no es que se haya acabado. En el caso del Cerro del Santísimo, se espera programar actividades religiosas al aire libre. Sin embargo, la Alcaldía de Florida Blanca aún no se pronuncia sobre la realización de actividades en espacios abiertos.